bueno mi gente bienvenidos al resumen del capítulo 24 de la voz que es y bueno empezamos con el equipo de cani garcía tres grandes talentos tres niños muy talentosos y les tocó variar un poco de ritmo en el que ellos venían o en el que audicionaron no manuel fue el elegido no por parte de cani el muy agradecido con con sus compañeros se quedó sin representación el pasto por un lado también de la costa pero lo hicieron muy bien obviamente ya pues en cada vez obviamente se va cerrando o no la brecha difícil de la elección no pero bueno creo que lo hizo muy bien por el lado de cani bueno y por otro lado siguió el turno de el equipo de andrés cepeano tres grandes niñas talentos de una canción muy difícil no el sol no regresa es jurado de la voz que no y bueno lo hicieron bastante bien y bueno en este caso pues andrés cepea se decidió por tamara no se decidió por tamara y ojalá le vaya bien buena integrante para el equipo de andrés cepea no me parece que es un buen elemento bueno mi gente y cerramos con el turno de nacho que bueno se optó por omar david no un poco hay de rosca no mentira no de rosca no en buena elección que un poco hay también venezolano no de la misma tierra de de nacho bueno dijo que la voz es bastante fuerte bastante potente y bueno le iba a hacer bien al equipo además de que todos bueno casi todos los los jurados y los ayudantes dieron mucho a favor de este pequeño y bueno tú por él en cuestión de las dos niñas y bueno él solo pues logró sobresalera y un poco como que no no se la creía dijeron bueno tiene que creerse la más y creerse más en lo que está en lo de cantar y bueno que le vaya bien y obviamente que pase a las siguientes rondas y bueno mi gente eso ha sido todo por el día de hoy no olviden suscribirse dejarme su like activar la campana de notificaciones para más avances resumen o lo mejor de cada capítulo gracias y nos vemos en la próxima